Pues venimos, el Alex es mi perrito, caminando por toda la carretera porque nadie nos quería levantar y como no tengo una caja para viajar, no nos aceptaron en los autobús. Entonces tardamos 19 días caminando en la carretera. Fueron 19 días desde la ciudad de Oaxaca para acá. Pues yo realmente el primer día que llegué aquí a Aguascalientes fui a la plaza Patria, a la plaza central y estaba yo por buscar un albergue cuando llegó la caravana de protección civil. Yo me les acerqué y me dijeron que ellos a eso estaban haciendo en ese momento, buscando gente para traerlos al albergue y me invitaron a venir al albergue. Entonces desde que yo llegué a Aguascalientes estoy en el albergue, tengo tres noches y cuatro días ya en el albergue. Aquí el trato es bastante personal, bastante más humano, entonces lo único que puedo yo decir del gobierno de Aguascalientes es que es increíble la manera que tratan a la gente. Entonces muy agradecido con ustedes y con todos ellos. Bueno, aquí nos dan un lugar donde dormir, tenemos regaderas, sanitarios, tenemos tres comidas al día. Ayer se acercó la presidenta del DIF y yo le comentaba que conseguí un trabajo pero necesitaba sacar mi acta de nacimiento y no tenía yo los recursos para ello. Inmediatamente ellos se ofrecieron apoyarme y hoy en la mañana ya me entregaron mi acta, entonces ya puedo entrar a trabajar el lunes. Los apoyos que se han dado en el albergue se han servido de algo, para que uno salga de su situación de calle, de su situación vulnerable y pueda desarrollarte y ser una persona productiva. Este lugar es un lugar que cuenta con todas las comodidades para poder dormir una noche muy agradable, muy decente. Y lo más importante, tenemos gente que se preocupa por el bienestar de nosotros, entonces no echen a la basura esta invitación, acéptenla y vengan al albergue. Realmente es un refugio que tiene todas las cualidades para poderte ayudar a salir de la calle. De mi parte yo estoy súper, súper agradecido por todo lo que he recibido de ustedes. Ojalá la vida me dé la oportunidad de podérselo pagar de alguna manera a alguien más adelante.